Hola gente, les venía a hacer una video para el canal de Youtube y hoy andamos en Chachalacas aquí en una cuatimoto No sé ni por qué me atreví a hacer esto, la verdad es que nada más porque... Pues sí, porque la habíamos hecho otra vez Y pues miren ahí hay un perro Ala, ala Nuestro objetivo de hoy es subir esas lunas sin que se nos pare la moto porque la otra vez se nos paró Ok, vámonos despacio Ya vamos cerca de llegar a las dunas Ahí está, ahí están las dunas de Chachalacas Aguas con el perrito ese ¿Por qué hay tanto perrito acá? Ok, bueno Ahí está el mar Acuérdate que dijo el señor que no hay que tocar el agua No, no tiene que me meter yo para allá Ah, es cierto No lo puedo meter al agua Bueno pues Ahora sí Esto parece ya el desierto de Catar Esto parece más el desierto random ese de Catar Alá, ves que aquí hay unidades Alá, ves que aquí hay unidades Que hay unidades de Cuatrimotos Ojo, mirad que también por acá está otra, está una montaña de las clases Cuatro de Catar Por ahí hay una parapita Unas maderas hay una un poco de sentido por ahí vamos con cuidado acá que hay mucha basura hay una cosita no te pasa no le haría sucio por ahí gente o no o mi o o o 2 2 4 5 6 Se ha agarrido para que ustedes disfruten el ruido de la moto y el viaje, dice ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la bestia! ¡Una ruta secreta! ¡Una ruta! ¡Oh, my God! ¡Ruta de cuatrimotos! ¡Ruta de cuatrimotos! ¡Me cayó arena en los ojos! ¡Ahora sí se va a poder ver el viaje! ¡No, que la otra vez no se vio el viaje! ¡Este es el mismo camino que hayamos tomado la otra vez! ¡Ahora es que es un poco más estrecho! ¡Chicos! ¡Chicos, dejen su like, por favor! ¡No, porque no cualquiera tiene la valentía de venirse por esos caminos! ¡Ah, chicas, por favor! ¡Dejen su like! ¡Sí, porque nadie tiene la valentía de venir por esos caminos y menos que un teléfono en la mano! ¡Y tienes que ir llevando todo el camino mientras estás en una ruta estremecedora! ¡Qué divertido! ¡Ah, chicas! ¡Los lletas se te van quemando las patas! ¡Aguas! ¡Bajemos despacio! ¡Ah! ¡Ah, vaya! ¡Oh, fuck! Ah, bueno, pues ya me lo cogí más esto, no tengo que revisar la grabación. Los caminos, ¿cuál se elige? Este. Otro dos caminos. Ah, no, ese se le llama. Oh, my God, otros dos caminos que se conectan igualmente. ¿Estás acomodando las piernas o no? ¿Qué? ¿Estás acomodando las piernas? Ah, no, no mucho. A veces se siente el calor de la moto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baila Capibara Lemotix Senchana Baila Capibara Lemotix Senchana ¿Qué es lo que les toca en attempts? ¡Sí! ¡F huevo! Uh, vamos Hicimos una pequeña mini parada Así que mini pausa Ah, chicos, miren, aquí también hay un mini nopal Jeje Ah, tiene lunas No sé si vean las lunas Madre, ya sé por qué es el nombre de eso Muy bien Ahorita nos quedamos aquí Ahorita nos quedamos aquí un poquito varados Viendo los cactus Y también estos árboles de aquí Ah, miren, otro patrimoto ¿Dónde están? Ahí está Otros viajeros Sí, ahí pasaron por esas montañas de allá Bueno Me dejé de palo tantito Ahora sí, listo Ufa, les creo que estamos llegando por el camino Ah, no, a las lunas Ah, la bestia Hay que acercarse Guau Sombreado Uy Listo, sigamos con el camino Vamos a ver No, vamos a ver Listo, sigamos con el camino Ah, bueno pues Es un día para el camino Saber cómo cerré la mini luna de chachalacas así que te quedas para ver como estudiamos la mini luna no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ahora está el efecto negativo admítanlo y no olviden dejar su like porque nadie, porque casi nadie se atreve a hacer esto menos con un teléfono en la mano le agarró tanto desde el espacio no, no, no por allá hay pinos y por allá más al fondo hay montañas y aquí derecho hay un palo por qué pusieron un palo en medio de la nada no sé si de veras les estén viendo pero por allá hay un palo no sé si es brillo no sé si es brillo y bueno ahora voy a hacer el reto de sin marcha y ya voy a tomar 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 y ya voy a brincar todo el asiento cada cinco cada cinco cada cinco oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!